No podemos pretender que todos los artistas de la Argentina piensen como nosotros. El arquero de la selección tiene que atajar penales, no tiene que bancar la distribución del ingreso. Un artista popular tiene que hacer canciones, no tiene que decir hay que bancar Conectar Igualdad. Y el que dirige Conectar Igualdad tiene que Conectar Igualdad y el que lleva adelante las paritarias tiene que llevar adelante las paritarias. Porque si no, pareciera que todos tienen que ser funcionarios. El aporte que le hicieron los artistas populares es más importante lo que han hecho por la patria que por un movimiento. Y Perón nos enseñó que primero está la patria. Primero está la patria. No me importa a quién voten, hay mucha gente que por escuchar una canción de tal artista le dieron ganas de agarrar una guitarra y probar suerte. Y eso vale más que si votó a Milley o si votó a Massa. Hay cosas más importantes que si votaste a Milley o votaste a Massa. La patria es más importante. Si el Diego Martínez sale mañana abrazado a Victoria Villarruel, yo lo voy a seguir queriendo. Porque lo que él hizo fue darle alegría al pueblo argentino. No pienso que tenga que revalidarlo permanentemente y siempre pensar como nosotros que además supone que nosotros somos los buenos. Y que los que no son como nosotros son los malos. Y que lo que nosotros hacemos está bien y lo que hacen nosotros hay que cancelarlo. A mí no me encontraron ahí.